¿Quién de pequeño no ha jugado con un Hot Wheels? Unos coches en miniatura que han hecho las delicias de los niños durante varias generaciones. ¿Recuerdan sus rampas trepidantes y sus colores chillones? Pues bien, ahora aquí los tienen reproducidos a escala real. El piloto estadounidense Tanner Faust superó ayer el récord mundial de salto a distancia con un vehículo de cuatro ruedas, al conseguir un registro de 101 metros durante la celebración del centenario de las 500 millas de Indianápolis. Faust se lanzó a 168 kilómetros por hora por una rampa de 27 metros de altura. La imagen muestra al campeón después de la prueba con uno de estos juguetes en la mano. En rueda de prensa se expresó así. Tener la oportunidad de estar dentro del coche y probar que las cosas que intentas hacer cuando eres un niño la puedes hacer realmente fue la razón para aceptar este desafío. Todo un homenaje a la marca de coches en miniatura Hot Wheels.